Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Biskatonic, y el tema de hoy es la tormentosa historia de amor de Elizabeth Taylor y Richard Burton. La primera vez que Elizabeth Taylor y Richard Burton se casaron eran la pareja más escandalosa sobre la faz de la tierra. El matrimonio venía a regularizar una situación que se había iniciado con un adulterio casi transmitido a tiempo real. Para marcar la diferencia, la ceremonia fue íntima y privada. La segunda vez que se casaron fue en África, en Botsuana, con los nuestros, diría la novia. Y tenía razón, pues siempre fueron unas fieras, ya sea actuando, amando, peleándose y bebiendo. Sabemos todo lo que pasó antes, durante y después de esas bodas, porque lo dejaron por escrito en cartas, diarios y memorias. Volver sobre ellos supone revisar una de las historias de amor más intensas del siglo XX. Elizabeth tenía claro el momento exacto en el que empezó a enamorarse de Richard. Fue en el año 1962, durante el rodaje de Cleopatra, una mañana en la que él apareció en el plató de Roma con una resaca monumental. En el estupendo libro dedicado a la pareja, titulado El amor y la furia, los autores Sam Kashner y Nancy Schoenberg cuentan que ya se habían visto antes, la primera vez, muchos años atrás, en una fiesta en casa de Stuart Granger. Al otro lado de la piscina del anfitrión, Burton, recién llegado a Hollywood, vio a una joven tan bella, tan absurdamente guapa, que soltó una carcajada, jajajaja, solo con contemplarla. Era una Elizabeth de 19 años de edad, ya consolidada como estrella juvenil de la Metro-Golden-Mayer. Después se habían visto, por supuesto, en las primeras jornadas de filmación de la película Cleopatra, donde no habían congeniado demasiado. Pero en su primera escena juntos, Richard estaba tan maltrecho tras una de sus habituales noches de fiesta que le temblaban las manitas al sostener una taza de café. Sobre ese momento, más tarde recordaría a Elizabeth, tuve que ayudarle a acercársela a la boca, y eso me enterneció. Pensé, vaya, pues si resulta que es humano, tan vulnerable, dulce, tembloroso y de risita fácil. Puede que fuera una forma inusual de conquista, pero resultó ser muy práctica, porque en los años siguientes, las resacas, las crudas, serían inseparables de la vida de ambos. La historia de Taylor y Burton es indisoluble de las películas que rodaron juntos, y se inició con un drama a la altura de los personajes. La producción de la película Cleopatra pasó a la historia como una de las más catastróficas de la historia del cine, porque su presupuesto y duración se multiplicaron mientras se filmaba hasta convertirse en la película más cara de aquel entonces. Hasta la portada del cómic europeo del TVO llamado Asterix y Cleopatra, ironizaba sobre la enorme lista de extras, vestuario, escenarios e imprevistos que tuvieron que afrontar. El hecho de que dos de los protagonistas de la película comenzaran una affair, una relación, no fue el menor de los imprevistos. Fue el que mayor publicidad le llevó a la película. Por supuesto, publicidad negativa, entre comillas, aunque tratándose de publicidad, esta siempre es positiva. Tampoco es que resultara tan extraño que el idilio estuviera teniendo lugar. Al fin y al cabo, Burton era famoso por liarse con sus compañeras de trabajo, y en el año 1962, Elizabeth llevaba ya cuatro maridos. El problema es que ambos actores estaban casados, y en vez de mantener su adulterio en la esfera privada, lo pregunaron a los cuatro vientos en medio de Roma a un paso del Vaticano. El mundo se convulsionó cuando comenzaron a dejarse ver por las calles de la ciudad, rodeados por la nube de paparazzis que se convirtió en decorado habitual de sus apariciones. Si a finales de los años 40, Ingrid Bergman y Roberto Rossellini habían marcado un antes y un después en los escándalos al enamorarse, el de Taylor y Burton cogía esos elementos y los volvía más grandes, más llamativos, más tumultuosos. La combinación era explosiva, dos de las personas más atractivas del planeta, que resumaban belleza, sexo, talento y riqueza, haciendo una exhibición impúdica de su indecencia por la vía Veneto. Al principio, Richard pensó que se trataría de una relación de corta duración más, pero se convirtió en amor, el más profundo de su vida. Para ella también supuso un antes y un después. Richard era un hombre guapo, inteligente y divertidísimo. Todos los que le habían visto en el teatro sabían que estaba destinado a ser uno de los más legendarios intérpretes de Shakespeare, proveniente de una familia numerosa de mineros de Gales. En él se combinaban la humildad y llanesa de la clase trabajadora con el espíritu sensible de los galeses más melancólicos, con alma de poeta y amantes de la música y las artes. El minero culto, cuyo talento lo aleja de un destino de duro trabajo. El chico pendenciero que recita sonetos de Shakespeare o el inicio del Ulises de Joyce sin equivocarse ni una coma. El lector y escritor impenitente y el juerguista con Tomás, una mezcla perfecta de poeta y boxeador. Su esposa, Cybill Williams, era una mujer inteligente y encantadora que había abandonado una incipiente carrera en el cine cuando se casó. Aunque conocía las aventuras de su marido, las perdonaba, sabedora de que nunca sería capaz de dejarla a ella ni a sus hijas Kate y Jessica, hasta que llegó Elizabeth. Cuando sostuvo la taza de café sostenida por aquellas temblorosas manos de Richard Burton, Elizabeth ya llevaba varios kilómetros recorridos en la carretera de la vida. Nacida en Inglaterra de padres americanos, de niña, su madre la había llevado a Hollywood para convertirla en una estrella, y sin duda lo había conseguido. Desde su papel de intrépida amazona en la película Fuego de Juventud en el año 1944, la niña había logrado hacer la difícil transición por la adolescencia y la edad adulta, y se había convertido en una estrella rica y famosa. A cambio, había pagado el precio de todos los actores del Hollywood de aquella época. Absoluta falta de control sobre su vida y carencia de privacidad. Tanto era así que su primera boda fue una estrategia de la Metro Golden Mayor para publicitar la película El padre de la novia, filme en el cual la joven Taylor se hacía mayor de modo simbólico. Solo un año antes había interpretado el rol de Amy en la película Mujercitas. En la película El padre de la novia, Elizabeth Taylor se casa para el disgusto de su padre, un Spencer Tracy con el que el público podía identificarse al ver a su niña convertida en mujer. El novio elegido en la vida real fue Conrad Hilton Jr., tío abuelo de Nicky y Paris Hilton. Y para sorpresa de nadie, el matrimonio no resultó bien. Conrad no aceptaba que su esposa fuese mucho más famosa que él, y le pegaba con regularidad. En una ocasión de una patada le provocó un aborto. Después de esta horrible experiencia, a la joven le pareció bien casarse con Michael Wilding, un actor británico 20 años mayor que ejercía casi de padre. En la biografía El amor y la furia, los autores apuntan a que este matrimonio podía haber sido otro apaño, otro arreglo de la Metro Golden Mayor para contrarrestar la publicidad negativa del divorcio repentino. Pero aún así, estuvieron juntos 5 años, y tuvieron dos hijos, Michael y Christopher. La tercera vez que se casó, Elizabeth lo hizo de verdad. Se había enamorado del productor Mike Todd, responsable del éxito de la película La Vuelta al Mundo en 80 días. Un hombre hipermasculino, hiperactivo e hipersexual que la hizo por primera vez sentirse deseada y amada como ella quería. Elizabeth, a la que le encantaba el sexo, por fin encontraba un amante a su altura, y tras tantos años como marioneta y a la vez niña mimada del estudio, le gustaba convivir con un hombre que no se sintiese opacado por su fama, que la dominase un poco y le plantase cara incluso en violentas discusiones a las que era muy aficionada. Mike Todd fue todo eso para ella, además del padre de su tercera hija, Lisa. Todo parecía ir bien hasta que Todd murió en un accidente de aviación que dejó a su esposa convertida en una desconsolada viuda y madre de tres hijos. Entonces llegó el enésimo escándalo. Menos de un año después de la muerte de Todd, Liz se casaba con el que había sido su padrino de boda, el cantante Eddie Fisher, que a su vez estaba casado con su dama de honor, la novia de américa, Debbie Reynolds, con la que tenía dos hijos, uno de ellos la futura actriz Carrie Fisher. De la noche a la mañana, Liz Taylor se convirtió en la puta de América, según la opinión pública. Debbie jugó la carta de esposa abandonada, pese a que su matrimonio también era en parte un arreglo por parte de los estudios cinematográficos, y el público se puso de su parte. Pero tras un problema de salud que la dejó en coma y casi le cuesta la vida, Elizabeth volvió a recuperar el favor popular en un curioso caso de caída y redención que saldó incluso con su primer Oscar, por la película Una mujer marcada, un filme que ella odiaba. Para su siguiente proyecto, Cleopatra pidió un sueldo de un millón de dólares, porque en realidad no quería hacer la película, pero cuando se lo concedieron no fue tan tonta como para decir que no. Allí la aguardaba su destino. Al incipiente flirteo le siguió una relación muy física, casi a ojos de todo el plató de Cleopatra, y enseguida de sus respectivas parejas. Eddie Fisher, deprimido y borracho, acudió a contarle a Seville lo que estaba ocurriendo, que le reconoció que ya lo sabía pero no le daba importancia. El director de la película Joseph L. Mankiewicz, famoso por las películas Eva al desnudo, De repente y El último verano, veía asustado como una producción ya fuera de control era tomada por hordas de reporteros ansiosos por retratar a la pareja, la cual ya era bautizada como Liz y Dick. Ellos, que odiaban esos nombres, negaban los rumores, pero la verdad era obvia. Todo esto no se produjo sin dolor. Hubo numerosas idas y venidas, un intento de suicidio por parte de ella, otro de Eddie Fisher, y amagos por romper por todo el sufrimiento que estaban provocando. La familia de Burton se puso de parte de Seville, que era galesa como ellos, reprochándole que abandonara a su fiel esposa y a sus dos hijas. Además, la pequeña Jessica tenía algún tipo de problema de autismo o discapacidad, lo que acrecentaba los remordimientos de Burton. En aquel tiempo, embarcarse en una historia así obligaba a renunciar a mucho, y Richard estuvo dos años sin ver a sus hijas. Eddie Fisher llegó a amenazar a su todavía esposa con un arma. Al final, todo resultó en vano. Durante una parte del rodaje en Iskia, Pat Morin tomó una foto de la pareja que confirmó lo que era un secreto a voces. Ambos vestidos con bañadores o trajes de baño, sobre una cubierta de barco y con unas cajetillas de malboro a los pies, Elizabeth Taylor y Richard Burton se susurraban palabras de amor bajo el sol del Mediterráneo. Cuando al final de la filmación de Cleopatra, Elizabeth tenía que rodar la escena triunfal de la reina egipcia entrando en Roma, la actriz temía que los miles de extras contratados le arrojasen piedras. En vez de eso, corearon su nombre real y la aplaudieron, en una escena en la que, personaje histórico, actor y famosa, se fundían sin fronteras. Cuando por fin llegó el divorcio de Eddie Fisher en marzo del 64, dos años después de que empezase todo, Richard y Elizabeth se casaron en Montreal. En contraste con su avasalladora presencia pública, la ceremonia fue una boda privada con escasos miembros de su equipo de trabajo. Elizabeth recordaría años después que su foto de esa boda era una de sus favoritas. Ella lucía un vestido amarillo de Gaza, obra de su diseñadora de confianza Irene Sharaf, el cabello recogido con jacintos y lirios del valle y un llamativo collar regalo de Richard. Él le dio el escueto comunicado de Elizabeth Burton y yo somos muy felices. Lo eran, aunque también eran desgraciados. Aparte de una conexión sexual a prueba de bombas, de la que no se cansaban, Richard y Elizabeth descubrieron que estaban hechos el uno para el otro también en lo emocional. Él era para ella como una versión mejorada y viva de Mike Todd, un hombre guapo, brillante y ambicioso, capaz de seguirle el juego en la cama y fuera de ella. Se la tomaba en serio y la valoraba como mujer, como persona y como actriz. Ella era para él la encarnación de la mujer perfecta, una belleza gaélica que representaba a la vez a la hermana que le había criado y a una diosa sobre la tierra. Elizabeth apoyó la carrera cinematográfica y teatral de Burton, alentándole en proyectos arriesgados, como un multipremiado montaje de Hamlet. Cuando iniciaron su romance, Elizabeth se pasó dos años sin trabajar para ayudarle a convertirse en una estrella y le acompañó en el rodaje de La Noche de la Iguana hasta Puerto Vallarta en México, una ciudad hasta entonces desconocida. Lugar donde compraron una casa y pasaron días felices junto a John Houston, Ava Gardner y Tennessee Williams. Además, Elizabeth tomó lo que su marido consideraba secretos vergonzosos y le ayudó a afrontarlos y superarlos. Lo hizo con la hemofilia de Richard, enfermedad que aquejaba a varios de sus hermanos y a él de forma leve. De ocultarla al mundo, Burton pasó a reconocer públicamente que la padecía y a crear una fundación de apoyo a los hemofílicos por influencia de Elizabeth. Años después, ella contaría que fue el primer paso en su apoyo a la lucha contra el SIDA. También fue ella la que recondujo otro secreto que atormentaba a Richard, sus relaciones homosexuales del pasado. ¿Qué más daba? Además, al final me ha elegido a mí, dijo ella, que ya entonces era famosa por su amistad con hombres gays, como Montgomery Clift, Roddy McDowell o Rock Hudson. Junto a Liz, Richard despejó cualquier duda, remordimiento o preocupación sobre su heterosexualidad. Tanto así que en pleno 1969, rodó junto a Rex Harrison La Escalera, una película sobre una pareja homosexual absolutamente insólita para la época, en la que pocos actores de su categoría se hubieran atrevido a enrolarse. Por supuesto, hubo que dar la consabida explicación de que no era homosexual, aunque añadió, lo he probado una vez. Había otra cosa casi igual de importante que les unía, el alcohol. Ambos bebían como cossacos, hasta el punto de escandalizar a la gente en una época en la que beber mucho estaba lejos de ser considerado un problema. Empezaban a beber en el desayuno y no paraban hasta la madrugada. A sus formidables borracheras les acompañaba otra afición que les encantaba, pelearse. Lo hacían a gritos, en cualquier circunstancia y hasta en público. De tal modo que en el huracán de Liz y Dick, la violencia verbal y a veces física era ya parte de su leyenda. Los motivos podían ser echarse en cara su mutua dependencia del alcohol, discutir por motivos profesionales, por las fluctuaciones de peso de ella. Y es que Elizabeth odiaba el deporte y amaba la comida. Discutían también por celos o hasta una discusión por quién era más judío de los dos. Ella se había convertido tras su matrimonio con Todd y era una ferviente judía, mientras que Richard tenía un abuelo judío de verdad. A veces parecía que ellos mismos confundían sus personajes públicos y sus personas privadas. Por supuesto, el cine dio buena cuenta de ello en algunas de las numerosas películas que rodaron juntos, sea en versión cómica como en La mujer indomable, una versión de la shakespeariana La fierecilla domada, o en versión trágica como En quién teme a Virginia Woolf, que le proporcionó a Elizabeth su segundo Oscar. La ficción como espejo de la realidad les sentaba como un guante. Todo en la pareja era más grande que la vida. Desde ese amor de Cleopatra y Marco Antonio, en el cual habían perdido la cabeza emulando a los dioses hasta su despampanante tren de vida. El Vaticano había condenado su relación llamándola vagabundeo erótico, y la verdad es que el nombre no podía ser más adecuado. Se pasaban la vida de acá para allá, viviendo en distintas ciudades de América y Europa, donde trabajaban según las circunstancias, establecidos en hoteles y moviendo un séquito que se componía de cuatro niños, los tres de Elizabeth y María, una niña alemana con malformación de cadera que ambos habían adoptado. Profesor particular, enfermera, niñeras, el mayordomo y su pareja, guardaespaldas, managers, el maquillador de Elizabeth y un chofer, además de las mascotas, perros y pájaros. Las joyas que él le regalaba a ella se convirtieron en un elemento más de su mito. La perla peregrina y el diamante Krupp vinieron a engrosar su ya rebosante colección. Los Burton eran un negocio generador de una fortuna, y ejercían de ávidos consumidores de todos los placeres habidos y por haber, artísticos, gastronómicos e intangibles. En el libro El amor y la furia se relata, invirtieron 50 mil dólares en la boutique Viquitiel de París y un millón en la compra de un avión. Adquirieron cuadros de Utrillo, Monet, Picasso, Van Gogh, Renoir, Roald, Pizarro, Degas, Auguste John y Rembrandt. Compraron una flota de Rolls Royce e invirtieron en bienes raíces. En Tenerife compraron 270 hectáreas y cultivaban plátanos, y 4 hectáreas en el condado irlandés de Wicklow, donde criaban caballos, además de casa Kimberly en México. Naturalmente conservaban sus tres casas, las de Richard en Seligny y Hampshire y la de Elizabeth en Statt. Además, Richard mantenía a todos sus hermanos. Era el número 12 de tres hermanos, y también mantenía a sus dos hijas. La pequeña Jessica estaba ingresada en una residencia en Long Island. A los 9 años, Kate comenzó a pasar más tiempo con su padre, y resultó llevarse de maravilla con su madrastra Elizabeth y sus cuatro hijos. Igual que Richard, adoraba a los hijos de ella. El público no se cansaba de ellos, de consumir noticias sobre sus películas, sus rodajes, sus peleas, su existencia errante, similar a la que décadas después llevarían Brad Pitt y Angelina Jolie. Y por eso los reporteros les rodeaban siempre, desde el furor de los primeros días de su romance hasta las escenas más apaciguadas de su matrimonio. Llegaron a producirse escenas de muchedumbres que se abalanzaban sobre ellos. Elizabeth pensaba, podría ser peor, podríamos ser los Beatles. E incluso en París se vivió un desagradable episodio cuando unos reporteros dieron con la madre biológica de María, su hija adoptiva, y la plantaron en el hall del hotel donde se alojaban, engañándola diciéndole que los Burton la invitaban a visitarla. El fotógrafo había intentado hacer una foto de María en el Rolls Royce de los Burton, mientras la madre, con un abrigo viejo, miraba tristemente a su hija dada en adopción. Elizabeth al respecto dijo, qué crueldad usar así a esta pobre gente. Esto lo mencionan en su libro Cashner y Schoenberger. Las películas en común de la pareja son un carrusel de éxitos comerciales, algunos fracasos y una captura curiosa del espíritu de los tiempos de su época en sus ambiciones y limitaciones. Además de las ya citadas en la película Hotel Internacional, su segunda obra Juntos tras Cleopatra, se saca partido sin ninguna vergüenza a su fama de monstruos adúlteros, interpretando, claro, a dos adúlteros en una película sobre figuras de la jet set atrapadas en el aeropuerto de Heathrow. En la versión original se llamó The VIPs. En la película Castillos en la arena se repetía la pasión prohibida en el marco de una increíble casa bohemia en la costa de California. La película La Mujer Maldita, cuyo nombre original era Boom, otra versión de Amores Tempestuosos de Tennessee Williams, fue un bluff, aunque es una de las películas favoritas de John Waters, que la definió como un estar al otro lado de lo camp. Es bella, atroz y perfecta. En ese terreno peleagudo se estaba adentrando ya la pareja. Eran glamorosos, vulgares, omnipresentes y al fin, con ese ser más grandes que la vida, un poco ridículos y pasados de moda. El signo de la época iba por otros caminos, unos en los que triunfaban obras como la película Vaquero de Medianoche o Easy Rider. Burton no terminaba de ganar el Oscar, por mucho que lo nominasen, y esa vida de derroche y lujo chocaba con el movimiento hippie y el desencanto progresivo de los años 60's. Además, la voluptuosa figura de Elizabeth pasaba de moda con la llegada de tipos más andróginos, y el inevitable paso del tiempo era duro para una actriz en la industria, siempre renuente ofrecer papeles a mujeres maduras. Cuando llegó su siguiente película juntos, llamada Se divorcia él, se divorcia ella, en el año 1973, no fue difícil adivinar lo que sucedió. Tanto él como ella bebían más que nunca, aunque tal cosa parecía imposible. Ya en la ya difícil situación se le sumaba la adicción de Elizabeth a los analgésicos, y después de ocho años de absoluta fidelidad, Richard tuvo una relación con su compañera de plató, Nathalie Delon, la ex mujer de Alain Delon, lo que espoleo los celos de Elizabeth, que se preocupó a su vez de darle celos a él, quedando para cenar con Onassis, sin Jackie presente. Elizabeth acabó yéndose a Nueva York mientras él se establecía en Los Ángeles, y cuando él aún confiaba en que acabarían reconciliándose, ella sacó un comunicado el 4 de julio de 1973 en el que afirmaba a Filosófica, quizá nos hayamos querido demasiado. En cuanto Richard lo leyó, acudió por primera vez en su vida a un médico para intentar dejar de beber. Por supuesto, no era el fin. Ambos, y casi el mundo con ellos, se negaban a que lo fuese. Siguieron escribiéndose y llamándose con afán. Ella inició una relación con Henry Wimberg, y él, para no ser menos, comenzó a salir con la princesa Isabel de Yugoslavia, recién divorciada y famosa por haber tenido una aventura con Kennedy. Después la sustituyó por la modelo y actriz Jan Bell. Todo era absurdo. Liz y Dick seguían enamorados y volvieron a juntarse más adelante en su vida por distintos paisajes del globo. La segunda boda se celebró el 10 de octubre de 1975 a orillas del río Shove, en Botswana, con solo dos hipopótamos como testigos no invitados. Él llevaba pantalón blanco y suéter o jersey de cuello alto rojo, ella un vestido largo, verde con avalorios y plumas. Como nada se había interrumpido, no fue un nuevo comienzo de nada. Richard intentaba dejar de beber con suerte desigual, y las broncas y reconciliaciones apasionadas eran las mismas de su primer matrimonio. Tenían una relación abocada de amor-odio. En presencia de Richard, ella parecía odiarlo. Cuando se iba, no aguantaba estar sin él. Andaban siempre de pleito, y abundaban los insultos fuertes por ambas partes. Esto recordaría a uno de sus guardaespaldas. En las navidades de ese mismo año, Richard conoció a Anstatt en Austria a Susie Hunt, exesposa del piloto de Fórmula 1 James Hunt, e iniciaron una relación que acabaría siendo la llave para que él se curase de su alcoholismo. Elizabeth luchó por recuperar a su marido, pero era el fin. Ocho meses después del segundo enlace, llegó el divorcio, esta vez el definitivo. Eddie Fisher, muy afectado por el abandono, produjo un espectáculo en el que se parodiaba a la reina del Nilo, Cleopatra. Se casó tres veces más, y cuando publicó su segunda autobiografía, esta vez sin ninguna censura, contando detalles sexuales y su adicción a las anfetaminas, su hija Carrie Fisher comentó, Mi ADN ha sido fumigado. Sybil Williams, la exesposa de Richard, se reinventó tras el divorcio de Richard de una forma sorprendente y exitosa. Con la ayuda económica de los amigos de su antigua vida, abrió el club Arthur en Nueva York, frecuentado por Andy Warhol, Truman Capote o Rudolf Nureyev. El Arthur se convirtió en un punto clave en la incipiente escena de la música disco, y el DJ Terry Noel asegura que allí comenzó a mezclar dos discos por primera vez en la historia. Después fue gestora de varios teatros, también en Nueva York. Sybil se casó con el músico de rock Jordan Christopher, 11 años más joven que ella y tuvo otra hija, Amy. Richard Burton y Elizabeth Taylor siguieron viéndose e incluso trabajaron de nuevo juntos tras su segundo divorcio, exudando complicidad. En el año 1982, Burton se divorció de Susie Hunt, que huyó de su lado, cansada de lo mal que la trataba, amargado por los dolores y la vejez. Elizabeth se casó con el senador John Warner y se convirtió en objeto de chistes mordaces por su aumento de peso. Cuando ella también se divorció y parecía que iban a revalidar su historia de amor, Burton se casó en 1983 con Sally Hay, su treintañera ayudante. El 5 de agosto de 1984, el actor moría en su casa en Suiza a causa de un derrame cerebral, con 58 años de edad. Cuando le dieron la noticia a Elizabeth, se desmayó. Para evitar un circo mediático, no asistió al entierro, dejándole su puesto a Sally, la viuda, pero sí se presentó en Gales para una misa de funeral, invitada por la familia de Richard, luciendo bien visible el diamante Krupp. Todavía tendría tiempo de casarse y divorciarse una última vez, con Larry Fortensky. Hasta el final de sus días, en 2011, Elizabeth Taylor guardó al lado de su cama la última carta de Richard Burton, que le llegó cuando él había muerto. En ella, él le decía que estar en casa era estar con ella, y que él quería estar en casa. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.